A sus amores, Odi y la pequeña mía Se fue, se fue el Tevito señores y señores, pero les tengo una sorpresa Como último tema y como regalo, como obsequio del humilde Foris Les voy a poner esto que llama equivocado Ya el que no bailó con esta rola No bailó con nada en toda la tarde ¡Buena Foris! ¡Échale cabrón! ¡Échale! ¡Ahí va! ¡Ahora yo voy a bailar en chinga! ¡Cómo no! ¡Ahí va! ¡Ahí está para Agustín Castrejón! ¡Y su sonido Fénix! ¡Sí señor! ¡Llegó Lupita Dora! ¡Amiga Lupita Dora, qué pinche milagrote! ¡Ándele! ¡Apachurro para Lupita Dora! ¡Ah! ¡Llorando triste yo salí! ¡Apachurro! ¡Apachurro! ¡A mis hijos no despierté! ¡Ándele para Mónica Mendoza que nos vamos a echar un pinche bailón gorito a mi amiga Mónica Mendoza y yo! ¡Sí señor! ¡Ahí va! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hoy nomás! ¡Como dice el pinche Foris! ¡Esta es salsa! ¡De alto pedo! ¡Ahí va! Ahora mi amiga, mi queridísima Mónica Mendoza ¡A veces! Sí, Víctor, tema de reflexión, eso sí que sí ¡Ándele sabroso para Víctor Estrella también! ¡Suena sabroso! El tema, se llama ¡Equivocado! ¡Sí señor! ¡Ampáralo señor! Como dice el Foris, esto es tema Es un tema de salsa Pero de alto pedo ¡Ahí va! ¡Ampáralo señor! Ten cuidado con quien caminas Que allá en la esquina No te encuentres amarejo ¡Ampáralo señor! ¡Ampáralo señor! ¡No le llores a Ray Torres, por favor! ¡No me llores! ¡Vita Camarón! El tema le vamos a poner Yo creo que a partir de hoy Ya ¡Ampáralo señor! ¡Ah! ¡Ampáralo señor! ¡Ándele para Edwin! ¡Eh! ¡La Manalco! ¡Qué salsa tan chingona! Pero pues ¡Ándele sabroso para Edwin! ¡Al Manalco dice! ¡Ampáralo señor! ¡Ah! ¡Ampáralo señor! ¡Se va! Sigue para adelante Con las garras de un león Si la corriente es palabra Se lleva el camarón Si la corriente es palabra Se lleva el camarón ¡Ampáralo señor! ¡Ampáralo señor! ¡Nos vamos! ¡Mi amigo Víctor Estrella! ¡Si te vas a que nos envió! ¡Ampáralo señor! ¡Aaah! 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 ¡Qué te manda! ¡Muchacho! Ampáralo Ampáralo señor De estos temas de verdad que dan hasta gusto ponerles un cachito más ¡Wow! ¡Ahí va! ¡Ándele para Agustín Castrejón! ¡Un sonido Fénix! ¡Sí señor! ¡Ahí va! Para DJ Papi Ampáralo señor ¡Eh! Porque te pueden engañar, porque te acusan al momento Luego te empiezan a amarrar Y entras al cuarto de cemento Donde solo puedes pensar En el recuerdo de tus hijos y en los consejos de mamá Oye, y de los caminos tenebrosos Mis hijos amparé y a mis amigos al señor Ampáralo señor Ampáralo señor Así sabrosito, bailando señores ¡Ese tema! ¡Wow! Ampáralo señor Ampáralo señor Ampáralo señor Ampáralo señor para el sonido de los señores ¡Ya nos vamos! Que caminas y allá en la esquina ¡Ya tengo hambre! Andere sonido Pantera ¡Luzma! ¡Guapísima señora Luzma! ¡Mi amiga Lili! ¡Por favor! ¡No me llores! Andele amiga Mónica Mendoza ¡Oh! ¡Que temas señores! ¡Sí! Para mi amiga Tinky Herrera ¡Sí señor! ¡Ándale sabroso! ¿Bailamos Tinky? ¿Bailamos? ¡Ándale Pablini Mix! ¡A la chica de los Converse! ¡Un saludo para ella! Parte de Pablini Mix ¡Ampáralo señor! ¡El camarón! ¡Si la corriente es parada! ¡Se lleva el camarón! ¡Porque si te desanimas! ¡Te aplastarán! ¡Como le pasó a Morejo! ¡Si la corriente es parada! ¡Se lleva el camarón! Luzma, fíjese lo que voy a poner Respecto a lo que acaba de comentar ¡Chequelo! ¡Chequelo nada más! ¡No te engañé! ¡Mi amiga Jennifer! A ver, regresó mi amiga Jennifer ¡El tema se lleva Amáralo señor! ¡Si la corriente es parada! ¡No te amores muchachos! ¡Me lleva el camarón! ¡No le cuidamos! ¡Y te manda! ¡Muchacho! ¡Ajá! ¡Ya la puse Juan Carlos Coronel! ¡Vita Castilla la puse güey! ¡Y tú no estás! ¡Y tú no estabas güey! ¡Ok! ¡Señoras y señores! ¡Señores!